¡Qué bueno que sea con nosotros, amigos televidentes! Los avances de la inteligencia artificial no dejan de sorprendernos. Ahora lo hace con el chat GPT al analizar cinco casas distintos para un estudio científico, demostrando precisión en el razonamiento probabilístico, lo que sugiere un futuro de la inteligencia artificial donde podría ser una herramienta completaria para la medicina. Esto según los expertos. Vamos a ver. Los cerebros de los médicos son excelentes para tomar decisiones, pero incluso los médicos más inteligentes podrían beneficiarse de un poco de ayuda diagnosticada por chat GPT, sugiere un estudio reciente. El principal beneficio proviene de un proceso de pensamiento conocido como razonamiento probabilístico. Así lo dieron a conocer los investigadores del Centro Médico Beth Israel DeConest en Boston, donde utilizaron datos de una encuesta publicada anteriormente donde participaron 550 médicos. A todos se les había pedido que realizaran un razonamiento probabilístico para diagnosticar cinco casos médicos distintos. Sin embargo, en el nuevo estudio, el equipo del Centro Médico dio los mismos cinco casos al algoritmo de inteligencia artificial de chat GPT. Los casos incluían información de pruebas médicas comunes como un estudio para neumonía, una mamografía, una prueba de esfuerzo para arterias coronarias y un cultivo de orina. Con base a esta información, la inteligencia artificial utilizó su propio razonamiento probabilístico para reevaluar la probabilidad de varios diagnósticos de pacientes, teniendo la misma precisión en los resultados de los cinco casos que habían diagnosticado los médicos. El estudio aparece en la edición del 11 de diciembre de la revista Jam Network Open, y es posible entonces que algún día los médicos trabajen en conjunto con la inteligencia artificial para ser aún más precisos en el diagnóstico de los pacientes, dijeron los investigadores. Moisés García, Acción 10. Y seguimos con más informaciones, y es que en nuestro segmento En la Historia te comentamos que cada 14 de diciembre celebramos el Día Nacional del Psicólogo, una oportunidad para reflexionar sobre la situación de la salud mental en Nicaragua, nuestra cultura alrededor del panel de la psicología, y la relevancia de esta ciencia en nuestra sociedad. Moisés García nos comenta de esto y más a continuación. Un día como hoy, pero del año 2013, China se convirtió en el tercer país del mundo en llegar a la luna. Tras los estadounidenses y los rusos, lo hizo con la sonda china no tripulada Chang's 3. El suceso fue observado por varios canales de la televisión estatal china, y duró 12 minutos en los que se vieron cómo descendió la nave describiendo una parábola hasta que se situó a unos 100 metros de la superficie del satélite, momento en el que bajó suavemente hasta posarse sin apenas levantar polvo lunar. Desde el año 2003, cada 14 de diciembre se celebra el Día Mundial del Mono, una fecha de la que se desconoce a ciencia cierta sus orígenes, pero parece que parte de su popularidad se debe a los estudiantes de la Universidad de Michigan, que tomaron parte de la fecha y la convirtieron en todo un evento artístico con exposiciones de esculturas, pinturas y hasta fiestas temáticas en honor a todos los simiescos, no solo los monos. No es la única fecha en el calendario dedicado a los primates, ya que tenemos dos celebraciones relacionadas, como el Día Mundial del Chimpancé y el Día Mundial del Orangotán. Según especialistas, en actualidad existen cerca de 260 especies de monos dispersas por todo el planeta. De este total, 25 se encuentran en grave peligro de extinción. Cada 14 de diciembre, los nicaragüenses celebramos el Día Nacional del Psicólogo, una oportunidad para reflexionar sobre la situación de la salud mental en Nicaragua, nuestra cultura alrededor del papel de la psicología y la relevancia de esta ciencia en una sociedad en transición como la nuestra. Ciertamente, la psicología es una ciencia joven percibida aún con tabúes, mitos y prejuicios, pero lo principal no es tratar la enfermedad o el problema de conducta, sino, en esta medida de lo posible, prevenirla o evitar complicaciones, que aquí deriva la relevancia y el papel que desempeñan estos profesionales. Hola, ¿qué tal? Seguimos con más aquí en Acción 10 en la mañana. Hoy vamos a abordar un tema que quizás a muchos, muchos les va a ayudar, sobre todo a sobrellevar una situación difícil en su vida personal, en nivel emocional. ¿Cómo poder sobrellevar esa situación también en medio de quizás a veces algunos comentarios o críticas que no abonan en nada? Ya para este tema está con nosotros nuestra especialista, infidelidad y nuevos comienzos. Andorinha Ortiz. Así es, tenemos acá con nosotros la psicóloga Alba Roni, que a propósito la felicitamos en su día de manera muy especial, siempre además por compartir con nosotros y darnos esos mensajes de motivación, que sabemos que nuestra audiencia disfruta y le encanta compartir con nosotros, y por eso mismo le recordamos que nosotros estamos a través de Facebook, como Canal 10 Nicaragua y también como Noticiero Acción 10, para que usted deje su comentario sobre este tema tan interesante que vamos a abordar el día de hoy. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias, chicas. Bueno, yo contentísima hoy y también quiero enviar mis saludos, felicidades a todos mis colegas, ¿verdad?, de nuestro país, a todos los psicólogos que día a día están mandando o trabajando en el bienestar, en la felicidad y en el éxito de muchas personas. Así que mis abrazos y mis felicitaciones. Y con un tema pues que es sumamente importante tocar hoy y siempre, ¿verdad?, porque vemos con muchísima frecuencia lo que es la infidelidad. La infidelidad es una herida, es un duelo, es una decepción que la persona puede vivir y que como todo duelo en estas fechas navideñas, pues se vuelve bastante sensible, porque a veces las personas dicen, ah, es un duelo y se entiende porque alguien ya no está y físicamente lo podemos percibir. Pero cuando hablamos de una infidelidad, también hay un dolor independientemente de que la persona continúe o no con la relación, ese sentimiento de que muere lo que es la confianza, el respeto, la consideración, la falta o la herida que se hace a ese pacto que se hace entre dos personas, pues causa un antes y un después de ese hecho, ¿verdad? ¿Cómo canalizar entonces ese dolor que genera esa traición, doctora? Bueno, yo creo que es bien importante primero comenzar por qué cosa es una infidelidad, porque muchas personas creen que solamente yendo a la cama o teniendo un acto de encuentro sexual podemos hablar de lo que es... Un contacto directo con esa persona. Entonces, pero hay infidelidades también emocionales. Por ejemplo, infidelidad es todo aquello de lo que mi pareja no puede saber o ver. Si yo tengo una comunicación con otra persona que lastima el pacto que yo tengo con mi pareja, eso ya es infidelidad. Hay personas que dicen, no, si yo no estaba siendo infiel, solo chateé, me mandé alguna foto, recibí alguna foto, tuve una plática un poquito subida del tono, y eso ya es infidelidad. O sea, todo lo que mi pareja, si mira, lastima la relación, si mi pareja mira una comunicación con alguien y esa comunicación está atentando contra ese pacto de exclusividad, de cuidado, de atención y de cómo estamos basando la relación, eso ya es infidelidad. Bueno, si usted desea participar con nosotros acá en estudio, también puede hacerlo a través del 22227808 o a través del 22227808 y también a aquellas personas que deseen contactarnos al 22281007. Vamos, doctora, ahora a poner un escenario. Por ejemplo, si la persona dice, ya me han sido infiel dos o tres veces, estamos en una temporada de Navidad, y esa persona dice, te prometo que eso te voy a traer, porque esa situación yo la he escuchado. Te prometo que en esta Navidad me voy a portar bien, no te voy a sentir bien. Ese tipo de situación. Ese tipo de promesa es como el alcohólico, porque la infidelidad llega a ser lo que es una adicción. Entonces, es bien importante entender de que las personas no van a cambiar por otra, no es un regalo que yo le puedo dar a otro, es un regalo que me tengo que dar a mí permanentemente, pero no por un obsequio. Entonces, cuando yo doy un obsequio, una vez que terminamos el momento de la alegría, se acaba y otra vez volvemos a lo mismo. Entonces, es bien importante saber que es una decisión para la persona infiel. Ahora, cuando ya una persona ha recibido una herida de traición, de infidelidad de su pareja y aún así decide continuar, si hay una segunda ocasión y aún así dice, bueno, ya voy a dejar pasar y sigue, ya el problema es que está en la dinámica de la pareja. Pero queremos escuchar muy bien qué quiere comentarnos un amigo oyente que está pues en línea. Buenos días. Buenos días. Buenos días, le escuchamos. Bendiciones para todos. Bendiciones para usted también. Solo recomendarle un poquito que le baje el volumen de su televisor para poderla escuchar mucho más claro. Adelante. Buenos días, le escuchamos. Bueno, mi problema es el siguiente. Le decía que tengo mi pareja y el teléfono todo el tiempo bloqueado, siempre con patrón. Cuando un día, no sé, logré revisar fotos de otra persona, pidiendo tener relaciones con personas, mensajes, les tome captura, esto, lo otro. Uno le dice y le reclama y después dice, es mi vida privada, eso ya no, es una tóxica, estás loca, sos una maniática. O sea, esas son las expresiones. Y después quieren que las cosas ya estén normal y en la noche ya quieren estar con una y yo no puedo. O sea, uno no puede. Después, ¿qué dice? Pero si no hice nada. Eso no es nada. O sea, digo yo, acaso yo no tengo sentimientos. Yo pienso que la vida privada de él soy yo y la vida privada de Nia es él. Entonces, no puede haber vida privada en una pareja, con una pareja. Y yo pienso que sí es infidelidad. De que no hizo nada, pero si ya está pidiendo fotos, si está pidiendo tener relaciones con alguien, si le está mandando fotos, cosas muy privadas. ¿Eso hace cuánto se da, señora? Aló. ¿Eso hace cuánto se da? Bueno, eso hace algunos, hace un poco más de un año. El problema es que es como una herida. Pienso que es como una herida. Ya cicatrizó, pero otro golpecito me la vuelve a abrir. Entonces, cada vez que se repiten cosas así, yo revivo todo lo pasado y es que como que tengo memoria fotográfica que recuerdo desde el inicio. Y no sé qué pasa. Sí, siento que lo amo, pero me es difícil estar con él porque recuerdo tantas cosas. Él dice que no, que soy maniática, que es lo otro. Pero, qué difícil situación. Ok, yo creo que es bien importante saber de que la persona infiel siempre va a deteriorar la autoestima de la pareja para que sea permitida la infidelidad y la deslealtad. Alguien que no tiene, que no tiene una autoestima muy alta o que no está clara de lo que no quiere, va a permitir esto. Entonces, le baja la autoestima porque es parte de lo que tiene que preparar para él poder hacer algo y minimizar los sentimientos y el sentir de la pareja para poder justificar su acción. Entonces, es bien importante que usted comprenda que eso es parte de la dinámica de una persona infiel, de una persona desleal. Minimizar al otro y deteriorar su autoestima. Ahora, es importante entender que nuestra fisiología de mujer, hablando de todas nuestras hormonas, tiene mucho que ver con nuestras emociones. Si una mujer no está conectada emocionalmente, si no se siente respetada, escuchada, amada, cuidada, automáticamente su vida sexual se cierra. A menos que haya algún trauma o alguna situación en su historia que le haya hecho sentir de que para tener relaciones, que vamos a hablar que la infidelidad no precisamente es solamente de los hombres, pero cuando la mujer, por ejemplo, trae demasiados traumas, puede sentir de que ella necesita tener el control del hombre para someterlo y comienza a tener uno y otro y otro para sentir de que pasa la factura. Y eso en esa... Como pagar con la misma moneda. He escuchado, doctora. Por ejemplo, ah, me la hizo, ahora voy a hacerle a él ver y sentir cómo uno está pasando situaciones cuando no son infieles. Por ejemplo, si me la pasa por la cara a esa persona o hay otro escenario, doctora. ¿Qué sucede cuando hay esas infidelidades y la otra persona también reclama? O sea, a ese varón o a esa dama hay dos reclamos. ¿A quién se la está haciendo más fiel o a quién se la está haciendo más infiel? Ok, pero yo creo que es bien importante poder comprender que en esa dinámica a veces creemos que el hombre nada más es infiel. Ahora, es increíble ver cantidades de mujeres también que están en esta situación pero por las razones diferentes. El hombre es más físico, más táctil, o sea, es más visual y hay un estímulo mayor. No es que no la hay en la mujer, sino que es mayormente que el contacto es ahí según los cinco sentidos. Ahora, en la mujer la mayor cantidad de conexión que puede tener con otras personas tiene que ver con la parte emocional. la mujer comienza por qué lindo que es, qué bello, a mí me encanta, me trata bien, me habla bien, me dice palabras que yo quiero oír, la parte emocional y luego la parte sexual. Y en el hombre es al revés, el hombre va de cacería buscando cosas y de repente se puede enganchar porque esa persona o esa mujer lo trató bien, le dijo cosas bonitas, no sé cuánto y de repente le gustó cómo fue tratado y va quedándose en esa relación. Entonces, es muy importante comprender la naturaleza. ¿Por qué? Porque en una relación necesitamos revisar qué es lo que está pasando. Si ya hay una infidelidad y a veces la otra persona no entiende de que esa persona herida en algún momento, así como la televidente, va a volver a revolver todas esas emociones porque son muchas emociones en juego. Es rabia, es dolor, es amor, es odio, es llanto, es frustración, es miedo, son muchas emociones las que se revuelven de una manera descontrolada y la pareja que hirió muchas veces dice, pero si ya pasó, pero si no fue nada y niña, ya soltaba. Nunca olvidaste eso. Nunca olvidaste. Vos no me perdonaste, o sea, ahora dos situaciones, se debe o no perdonar o disculpar, porque decía la señora que hace un año sucedió eso, no sabemos si hace un año después de esa situación ha ocurrido otro accidente, digamos así. Nadie, eso no puede ser accidente. Porque yo he escuchado, ese fue un error, fue un accidente, un desliz, pero no va a volver a pasar, son cosas que uno escucha. A ver, no se resbala y cae encima la otra mujer o el del otro hombre teniendo una intimidad, eso no es cierto. Todos somos conscientes y somos adultos para saber qué dejamos entrar y qué no dejamos entrar a nuestra vida y es importante ser responsable de nuestros actos, ¿verdad? Ahora, yo sí creo que es bien importante, en esa dinámica que a veces creemos, decimos, es que yo te perdono pero no olvido y estamos constantemente, es que te acordás lo que hiciste, te acordás lo que hiciste, eso termina siendo muy tóxico. Si yo sufrí una herida y yo estoy trabajando para recuperarme de esa herida, para sanar, yo tengo que tomar primero la decisión, ¿qué voy a hacer con mi herida? ¿Voy a sanar en la relación o voy a sanar fuera de la relación? Pero el sanar no es negociable. ¿Por qué? Porque no le va a hacer daño a la otra persona, se va a hacer daño a sí mismo, va a vivir en una tortura china el resto de la vida porque ya no es solamente que la persona me hirió, sino que agarro el cuchillo con el que me hirió esa persona y me sigo autoflagelando, hiriendo e hiriendo, bajando mi autoestima cada vez que pienso en la mujer o en la persona con la que estuvo mi pareja y comienzo a decir si es que ella es más bonita, quién sabe que le vio y ta, 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 ta y eso va bajando y minando mi autoestima a un punto en que yo siento que mi autoestima si no está mi pareja yo no tengo validez, yo no tengo valor y se apegan más. Entonces muchas personas me dicen pero otra, ¿por qué las personas, por qué hay personas en las que yo tuve mi vida muy sana por muchísimo menos? Yo dije, no, aquí se acabó. Pero esta persona me ha sido infiel con fulanita, con fulanita, ta, 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 ta y aún así yo no lo puedo dejar. ¿Qué me pasa? Mientras más tóxica es la relación, mientras más doloroso es esos procesos que han vivido, más apego van a tener porque nuestro cerebro genera un tipo de neurotransmisores que se me puede volver adictivo. Tenemos llamada. Buenos días. Sí, buenos días. Bienvenida. Bienvenida. Yo pienso que cuando hay relaciones así de que esposo se mete con otra persona o la esposa lo hace, es mejor terminar con esta relación porque en la vida van a ser felices. Siempre van a estar recordando que le pusieron los cuernos y no van a vivir felices y si hay hijos va a ser peor porque van a estar viendo las peleas, escuchándole, esto y todo, ¿no? Y uno debe de ser consciente porque cuando un hombre le pone el cuerno, una mujer le pone el cuerno es que no lo quiere. Usted no puede apostarse con alguien que no quiere. Gracias por llamarme. Esto es más en el hombre porque por la misma naturaleza la fisiología. Así como decíamos que la mujer no se acuesta con un hombre si no lo quiere, si no hay una parte emocional primero, en el hombre al revés. Entonces, el hombre, si no fuera así, no hubieran damas de servicios, ¿verdad? De servicios sexuales. O sea, el hombre paga, ve, hace y tiene muchos contactos porque demás... Es por su característica propia también. Tiene que ver bastante con la testosterona y con un sinnúmero que no es que se justifique, jamás se justifica porque yo soy... A ver, no soy culpable de lo que siento, pero sí soy responsable con lo que siento. Si hay una tercera persona que me está llamando la atención, significa que la relación está fraccionada, está herida, está... Tiene alguna... Algo que hay que mejorar, alguna situación que mejorar. Entonces, es importante hablarlo directamente con la pareja porque al final del día el que se está haciendo daño, el desleal, es la persona que está haciendo el daño y él se está lastimando a sí mismo porque nunca va a tener una estabilidad si no aprende de las situaciones que está teniendo. Alguien puede decir, me está llamando la atención esta, prefiero hablar con mi pareja, ver qué está pasando, si tenemos que renovar cosas, mejorar la comunicación, la confianza, si estamos cayendo en la rutina. ¿Qué está pasando que hay infiltración de alguien más en esta relación? y es importante ir trabajando con confianza. Muchas personas no dicen lo que está pasando al inicio y que al final lo van a terminar de decir cuando sea descubierto porque entre cielo y tierra no hay nada oculto. ¿Qué hacemos entonces en ese caso cuando hay un ciclo? ¿De qué? Ok, infidelidad, perdón, reconciliación, infidelidad, perdón, reconciliación. ¿Qué hacemos entonces para cortarlo? Porque ya la primera persona que nos llamaba nos decía que ya hace un año pues había encontrado una situación y que después ahora cada que pasa algo quiere decir que es algo que se está haciendo recurrente. Entonces, ¿cómo haces para cortar eso y tomando en cuenta que usted dice ok, vos decidís si querés perdonar, ¿cómo recuperar la confianza o venir a perdonar dentro de la relación o fuera de la relación? Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? Hay personas andorinas que se quedan en la relación por los motivos muy equivocados, a veces por la familia, por los hijos, por los proyectos, etcétera. Y eso viene a destruir la pareja. Recordemos que cuando en algún momento los hijos se van a ir, que todo se va a acabar y lo único que queda es la pareja para el atardecer de la vida. Y si yo me quedo con alguien con quien yo no he superado una herida, pues voy a tener un atardecer de mi vida muy tóxica, totalmente destructiva. Entonces, es bien importante comenzar a sanar, aceptación, qué podemos ganar como aprendizaje, como pareja de esta situación si se queda en esa relación. Porque recordemos que el infiel, como usted dijo, tiene un ciclo, o sea, comienzo a tensionar, tensionar, tensionar la situación, le es infiel, luego el arrepentimiento, luego el enamoramiento, después del enamoramiento comenzamos a disfrutar, después vuelve a tensionar, 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 y vuelve otra vez la infidelidad y otra vez el mismo ciclo. ¿verdad? Entonces, en ese enamoramiento y de perdón y arrepentimiento, muchas veces la persona se engancha aún sabiendo de que no es la primera vez por las heridas que trae de su infancia. Y es importante que la persona que sufrió la herida revise su niñez. ¿A qué le tengo miedo? ¿Qué herida estoy teniendo de que me está enganchando esto por necesidad, desde mis carencias y no desde mi deseo, desde mi vacío y no desde mi autorealización? Entonces, es bien importante hacerlo consciente como persona del que está recibiendo esto. Y la otra persona que es infiel, es importante también que se haga un autoexamen. ¿Qué quiero de la vida? ¿Cómo quiero mis relaciones? Porque se vale, hay personas que de repente dicen, ¿sabe qué? Yo quiero una relación abierta y eso es lo que quiere. Búsquese una persona que coincida en esos términos una relación, que también quiera tener una relación abierta de una manera amplia y sin miedo a lastimar a nadie? Porque lo que no se vale en una relación es mentir. Cuando nosotros tenemos una relación quedamos claros cuáles van a ser las bases de esa relación y lo que se hiere en la infidelidad es ese pacto que nosotros hacemos como pareja. Tenemos una llamada telefónica, adelante. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Te escuchamos. Si quisiera, bueno, opinar, ahí. Claro, adelante. Yo tengo 30 años. Tengo 30 años de estar con mi pareja y yo le he aguantado inferioridades y ahora usted viera cómo me humilla, me vulgaría, que ya no le sirvo como mujer. No sé, como yo tengo cáncer, me humilla, me vulgaría, me corre. Mis hijos no están aquí, me siento sola. no sé qué hacer. Primero, déjenos sus datos completos y su número de teléfono porque queremos obsequiarle una cita con nuestra especialista la doctora Ronnie. En segundo lugar, gracias por llamarnos y gracias también por compartir esa situación, doctora. Bueno, aquí estamos hablando de un estado depresivo, ¿verdad? Porque ya a esta altura, hablando de cuánto he tenido que aguantar o cuánto, por qué me he quedado, ya la dignidad no está ahí y amor no puede haber porque no puedo amar más a otro que a mí mismo, independientemente de la situación que tenga. Ahora, hay otro comitante aquí que es la enfermedad de ella, la edad de ella, la situación económica de ella que no le da la libertad para tomar decisiones, pero hasta dónde y hasta cuándo. Yo creo que es bien importante dejar claro que ustedes, si ustedes tienen hijos, si tienen familia, cuál va a ser el rol de esta o cuáles van a ser las bases o rediseñar las bases de la relación en esta nueva etapa. Entonces, me va a encantar poderla atender porque aquí hay otros factores muy delicados que tienen que ajustarse a la situación real que ella está viviendo. Pero es importante entender, muchachos, que, muchachas, que a veces lo que no se dice, lo que no se habla, eso se encapsula en nuestro cuerpo y nos genera enfermedades. Lo que la boca calla, el cuerpo grita y es importante entender que si nosotros nos callamos y venimos guardando dolor, resentimiento o odio, frustración, miedo, en algún momento nuestro cuerpo también lo va a expresar. Se va a expresar de una forma no tan positiva porque se explota. Claro, muchísimas personas tienen gastritis, problemas de migraña, problemas estomacales, o sea, hay un sinnúmero de problemas psicosomáticos que tienen que ver con la parte emocional. Entonces, es muy importante dedicarse a usted, comenzar a redirigir su amor a usted, todo lo que usted le ha puesto como expectativas en él, rediseñarlo y decir qué quiero yo para mí en lo que me quede de vida, no importa con cáncer, sin cáncer, lo que sea, cómo yo voy a cuidar de mí porque a veces somos el adulto que cuidamos al niño, a la pareja, pero no somos el adulto que cuidamos nuestro niño interior. Entonces, es muy importante comenzar por ahí, levantar el autoestima, cuidarse, atenderse y aprender a soltar cosas que ya no van a estar ahí. Doctora, tenemos algunos comentarios en Facebook y es buenos días doctora, bendiciones a todos, lindo programa. Bendiciones. Dice, ¿qué pasa cuando el papá de mi hijo siempre me cela aunque tenemos 15 años de separados y a veces se comporta odioso? En ese caso, cuando ya no tienen una relación, ¿qué pasa? O sea, igualmente... Ok, hay personas que como son infiel en algún momento creen que las demás personas también van a ser infiel y eso se llama proyección. La persona que lastima, que hiere, que ultraja, que es desleal, cree que el otro también está haciendo. ¿Por qué? Porque siempre está pensando en qué momento me va a facturar, en qué momento va a ser igual y no precisamente. ¿Por qué? Porque esa persona se va a comportar según los valores que él tuvo pero no precisamente la otra persona comparte los mismos valores. Entonces, es bien importante comprender de que la persona puede estar haciendo una proyección en esa persona, en su expareja, ¿entiendes? En la expareja. Y, bueno, eso es, cada uno se mueve según sus miedos y según su conciencia. ¿Verdad? El león juzga por su condición. Muchas veces, si no hay un antecedente donde le fue infiel, donde no hubo una deslealtad, pues lo que está gritándose ahí es que él sigue siendo desleal y tiene un sentido de pertenencia de ella, como de control, porque si ya no está con ella, pues no tiene nada que reclamar, ni mucho menos. Y es muy peligroso porque una persona que tiene un sentido de propiedad hacia otra no la va a dejar tener hacia su vida. Y eso puede suceder de las dos vías porque también a veces están separados y es la ex esposa que está diciendo yo quiero que hagas esto y hay seis niños de por medio. No es que vamos a compartir, es que vas a pagar esto y vas a hacer esto. Entonces, es como que la relación no ha concluido porque si se está tomando las decisiones y si esa otra persona ya tiene una nueva familia, también tiene que compartir con esa nueva familia y consultar con esa nueva pareja, doctora. Exactamente, no así con aquellas personas que quizás están empezando esa soledad o esa ruptura y debe ser un poco más difícil, doctora. Claro, por supuesto y es importante lo que acaba de decir, lo que es la lealtad financiera, la fidelidad financiera es otro de los elementos importantes en la pareja porque si ya hay una ex pero la pareja la mantiene, no es que el 50%, no, es que le paga el agua, la luz, la casa, el té, le paga todo, hay una relación de dependencia todavía de uno de los miembros de la pareja con ese ex y es importante comprender de que está siendo desleal a su pareja si no hay una comunicación y un acuerdo de cómo se va a trabajar eso o cómo se va a manejar esa situación. Doctora, hablando sobre la fidelidad financiera, por ejemplo, sabemos que quizás muchos hombres o tal vez mujeres dependen de su pareja y entonces en ese caso dicen, no, es que mejor voy a perdonarlo porque quién me va a mantener, cómo voy a hacer, entonces está bien, voy a permitir que lo sigas haciendo. ¿Cómo hacemos en esas situaciones? Porque sabemos que estoy muy segura de que si muchos hombres y mujeres están en esa situación en las que han tenido que perdonar o aguantárselo, por así decirlo, por el hecho de que dependen de esa persona. Todo en la vida es una negociación, Andurina, y yo creo que a veces negociamos el bienestar y el confort por la dignidad y la independencia. Entonces, si hay una situación donde hay una dependencia porque así acordaron según en el tiempo, a ver, vos te vas a quedar en la casa, yo voy a proveer, ta, 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 y en el momento en que se da una infidelidad, esto es lo que hay, es importante comenzar a trabajar con lo que es el cerebro del neocórtex, el pensante, el inteligente, a ver, qué es lo que hay y qué puedo hacer, pero el hecho de que en este momento no puedo tomar una decisión no significa que no tenga que ir construyendo esa salida y esa independencia, porque uno puede vivir sin amor pero no sin paz y una infidelidad crea ansiedad el resto de la vida si no se trabaja. Muchas veces creemos que con el tiempo se cura todo, no, no es cierto, se curarían tantas enfermedades que la gente termina muriendo, se curaría un montón de situaciones y heridas que a veces pasan y nunca son sanadas y después se psicomatizan y terminan enfermas las personas físicamente. vamos a leer brevemente unos mensajes antes de concluir porque hay varias personas que han comentado buenos días, cuando las mujeres somos infiel porque ya no amo a mi pareja, le digo que ya no hay amor y él no quiere irse, no quiere, dice que me va a conquistar pero ya no siento nada, otra de las personas dice muy buenos días, bendiciones, lindo el programa, ¿qué sucede si yo no quiero perdonar a mi pareja? otra persona dice yo daba mi vida por mi pareja pero cuando me dañó mi vida sentí que de la misma manera me amaba yo y decidí dejarlo, acá estoy, dice por acá, luchando con nuestros hijos, yo no quiero saber de él pero después de más de cuatro años no me parece tener algo con otro hombre, muy buenos días, doctora, la amo, dice que le dijera esto por acá, muy buenos días, intenté llamar, bueno, que nos dice por acá, quisiera, tengo 43 años, ¿cómo logro comunicarme con la doctora? ahí vemos el número de teléfono en pantalla, las personas que nos están escribiendo, bendiciones, yo pasé por eso, viví con mi pareja 11 años y después de 10 años él empezó a, a traicionarme y lo dejé y me siento bien, gracias a Dios lo miro y no siento nada, es parte de los mensajes, gracias por comunicarse con nosotros, yo creo que la infidelidad es una de las heridas más comunes en el mundo, verdad, y tristemente porque a veces creemos de que la relación de pareja damos por sentado que se va a fluir de manera normal y natural y no, las relaciones de pareja se tienen que cuidar mucho, se tiene que abrir mucho la comunicación en todas las áreas de la vida, a veces creemos que tenemos que tener privacidad y yo pregunto, ¿qué cosa es privacidad para la persona? o sea, si se va al baño o quiere estar o bañarse solo o quiere tener un espacio con un amigo o con su mamá, eso es privacidad, pero cuando hablamos de un celular, cuando hablamos de las redes, cuando hablamos de un mundo donde estamos expuestos directamente con muchas personas y decimos, no, es que esta es mi privacidad, no señores, estamos hablando que si usted no está preparado para entrar a una relación con lealtad, con fidelidad, con consideración, con respeto a una relación, mejor no entre, quede ese soltero y haga de su vida lo que usted quiera, pero si usted quiere una relación, entienda que va a recibir lo mismo y no podemos decir, a ver, vos si me vas a dar todos tus claves y todo lo que yo quiero, pero yo no te voy a dar nada, no. Y no estamos hablando ni de machismo ni de feminismo, porque alguien decía... estamos hablando de las dos vías, de las dos vías, una relación unilateral no es una relación de pareja, una relación de pareja tiene que haber un compromiso y una responsabilidad emocional en la relación, cuando hablamos de una pareja es que en una misma están los dos, entonces tengamos mucho, tengamos claro, tengamos mucho cuidado con cuidar nuestra relación, con estar pendiente de esos detalles y cultivar esa relación todos los días, el amor y las relaciones de pareja se deciden cada día, todos los días que nos despertamos decido estar con esa persona, cuidarla, atenderla, interactuar y sobre todo recuerden siempre amarse, hay cosas no negociables y no lo negocien porque si lo negocian una vez lo van a tener que negociar toda la vida y otra de las cosas aprendamos a perdonar no por la persona sino por sí mismo porque el que no perdona independientemente que no se quede con la relación o si se quede el que va a sufrir es él o es ella, así es que no nos llenemos de toxicidad, amemos y démonos la oportunidad de vivir una nueva etapa porque a veces decimos no, es que esta persona la voy a terminar y voy a comenzar una nueva, si la herida lleva, está adentro, igual le va a pasar la factura a la persona que venga así es que sanemos no por los demás sino por nosotros y quien te ama no te daña exactamente si nosotros hacemos eso lo practicamos lo replicamos como nos lo están haciendo a nosotros al final vas a quedar vacío y creo que tampoco es lo que buscamos y la peor deslealtad es hacia uno mismo cuando uno se engaña queriendo engaña a los demás diciendo que es a los demás y el único que se está engañando es a sí mismo y no va a ser feliz porque no va a encontrar esa estabilidad que muchas veces andamos buscando así es primero que todo ya saben a cuidarse nosotros mismos interiormente buscar nuestra paz mental y por supuesto mantener la comunicación con la pareja así hacemos un corte comercial gracias por habernos acompañado gracias así es y bien lo estás diciendo ya está terminando este año y el año está así pero así de terminar y consigo ya se está eligiendo las mejores imágenes científicas del año 2023 en ciencia y actualidad Christopher Guevara nos trae siete de las fotografías que recorrieron e impactaron al mundo entre ellas una donde se observa como una casa quedó intacta tras un incendio registrado en Hawái veamos desde el nacimiento de estrellas espejos de corales y hasta un acto de compasión en medio de devastadores incendios la revista Nature eligió sus mejores imágenes del año 2023 te contamos cuáles son comencemos con esta imagen capturada por el telescopio espacial James Webb en ella según la prestigiosa revista se observa la formación de estrellas en el complejo de nubes Rob Ophiuch considerado el lugar más cercano a la Tierra en segundo lugar tenemos esta que muestra el agua derretida que emana la capa de hielo de Áfono en Noruega esta ganó la categoría naturaleza en el concurso de fotos con drones Drone Photo Hour 2023 otra de las imágenes que llamó la atención en este año fuera de un pulpo que se desplaza en ese momento en la oscuridad del océano pacífico frente a Filipinas está rodeada de sedimentos de una erupción volcánica que brillan a la luz de la cámara el fotógrafo griego Alkis Constantinidis capturó este especial momento de compasión con una sedienta oveja y es que mientras los incendios forestales arrasaban el pueblo de Asia en Grecia dos voluntarios le daban agua a una oveja rescatada de una granja en llamas vean nada más esta imagen increíblemente una casa ubicada en la llana Hawaii sobrevivió a los infernales incendios que azotaron la región a inicios del año en la fotografía se ve que la vivienda está rodeada por los restos carbonizados de las otras que conforman su vecindario este enorme filamento solar con forma de serpiente fue capturado por el argentino Eduardo Poupea y ganó la categoría nuestro sol del concurso fotógrafo astronómico del año 2023 los filamentos están hechos de plasma que sobresale de la superficie del sol moldeado por campos magnéticos a medida que los recursos naturales de la tierra disminuyen las especies silvestres deben encontrar nuevas formas de sobrevivir es como la revista describe esta imagen en la que se observa como dos elefantes de Sri Lanka se ven obligados a buscar comida en vertederos para basura debido a la pérdida de gran parte de su hábitat Christopher Guevara Acción 10 Continuamos en Acción 10 en la mañana hay días especiales días lindos en este mes de diciembre y es muy importante la unión familiar el verdadero nacimiento del niño Jesús se da cuando hay amor cariño confianza mucha fe en nuestros proyectos y mucha unión Odeli vos como pasaje esta temporada bueno gracias a Dios con salud primero con mis padres con mi familia con mi hija y con aquellos amigos especiales que siempre se están conectando con nosotros con esos amigos que nos dicen un hola verdad quizás no se comunican los 365 días del año pero por lo menos un hola es bonito y con algo que me gusta comida riquísima la comida en esta temporada delicioso definitivamente pues fíjate que yo soy del concepto familia completamente porque como decía al iniciar es una temporada para pasar en unión familiar para pedirle a Dios por nuestros proyectos para pedir su bendición y para que el nacimiento del niño Jesús sea en nuestros corazones y poder transmitir poder ser empáticos poder sentir el dolor la alegría de los demás estar en los buenos y los malos momentos eso es tan importante y tan trascendental y cuanto más empáticos somos más Dios nos bendice y hay gente que dice no yo no celebro navidad que tengo que celebrar si tenemos que celebrar porque es el nacimiento de nuestro salvador del rey del mundo el que nos vino a salvar entonces yo creo que si siempre tenemos esa tenemos que tener esa fe y esa convicción que él está siempre con nosotros y por eso es sencilla dirían algunos para mí esa gran razón celebrar la navidad y por eso hay empresas que junto a muchos de nosotros la celebran de muy bonitas maneras así es hay empresas que tienen campañas permanentes durante todos los años pero que también en navidad hay sueños que pueden cumplir y sueños de navidad es una iniciativa de gallo más gallo que a mí particularmente me ha ganado muchísimo el corazón porque definitivamente lo que busca Odili es crear un mejor futuro en las familias que lo necesitan un mejor futuro un futuro sostenible y positivo para esas familias que necesitan de una mejoría notoria en cuanto más empáticos somos como te decía Odili mucho más nos bendice Dios y si la familia tiene un mejor futuro las comunidades a su vez lo tendrán exactamente el gallo más gallo ya lleva más de 23 años dando ese apoyo esa responsabilidad social corporativa y esta es otra de las campañas que ellos han desarrollado en pro de la familia de aquella familia y retribuir un poco a su cliente pero también a esas familias necesitadas que quizá no han tenido iguales oportunidades o están pasando situaciones difíciles y con esta campaña pues esos sueños de navidad se pueden hacer realidad con cada una de las opciones u oportunidades que el gallo más gallo está brindando a las familias nicaragüenses esta campaña está activa actualmente así es y va más allá Odili de entregar regalos de entregar electrodomésticos sino que es un compromiso con la familia un compromiso de seguimiento para que mejoren sus condiciones para que tengan mejores oportunidades y eso es lindo y nosotros te comento que vamos a estarles presentando a nuestra audiencia parte de esa historia de vida y de cómo Cayos Macayo va a hacer esos sueños de navidad realidad con este compromiso que como te decía va más allá de la entrega de regalos sino que es un compromiso persistente con estas familias que están ahí y que muy por encima de las circunstancias se sobreponen y que dicen yo tengo que poder yo voy a poder y hay historias que sinceramente yo he visto el previo de algunas y me han conmovido muchísimo y quiero invitar a nuestra amable audiencia que esté pendiente de todas nuestras emisiones de Acción 10 porque vamos a estar presentando así es son sueños de navidad pero sueños que gracias al gallo más gallo se van a hacer realidad a veces decimos he soñado y no llega eso que nosotros pedimos que le parece ahora el gallo más gallo una vez más va a llevar esos sueños hasta sus hogares pero principalmente hasta sus corazones hasta su familia que es lo más principal que Dios nos puede dar así que muchísimas gracias también nosotros nos unimos a esta campaña nos unimos a esa realidad de esos sueños que una vez que usted despierte después de tantos años quizás de haber soñado desde que nació ahora despierta abre sus ojos y ese sueño sabe que es real y que pueda renacer la esperanza en los hogares nicaragüenses y es que la habían perdido definitivamente no debe de perder la esperanza no debe de perder la fe eso es algo que es esencial para nuestro día a día es esencial para que podamos salir adelante y que podamos contar con gente con malas amigas como es el caso de esta empresa que es gallo más gallo e instamos a otras empresas a que se sumen a este tipo de iniciativas y de campañas porque definitivamente puede cambiar la vida hacer la diferencia en una familia y a su vez como decía en las comunidades bueno muchísimas gracias nosotros vamos a cerrar los ojos y ahí en casita también tenga ese sueño de Navidad soñemos juntos soñemos juntos mientras tanto está Tati con nosotros también que bello muchachas sin duda alguna los sueños se pueden hacer realidad así que usted pendiente de las redes sociales y también es que vamos a hablar de redes sociales porque se han convertido en el mejor aliado de las marcas las publicaciones de contenido son las herramientas para llegar a un público meta pero te has preguntado ¿realmente están teniendo éxito? hoy en Click Tecnológico Christopher Guevara nos comenta sobre qué aspectos tomar en consideración para la mediación y el alcance de nuestros posts veamos las redes sociales se han convertido en herramientas poderosas que permiten potencializar la promoción de un producto o servicio son conocidas como la web 2.0 uno de los retos que tienen las personas al momento de la creación de contenidos para sus perfiles es que las publicaciones cuenten con los elementos necesarios para alcanzar el éxito para expertos en el manejo de plataformas digitales es importante implementar varias estrategias que permitan alcanzar los objetivos planteados sin embargo para lograrlo se deben analizar los alcances primero es el alcance que logró esta publicación tiene que ser relevante si nuestra comunidad por ejemplo es mayor o nuestro universo nuestro público es mayor son por ejemplo 150 mil personas nuestro alcance tiene que estar en relación a este universo no nos sirve mucho que tengamos un alcance pequeñito de 500 personas 200 personas estaríamos desaprovechando esa publicación entonces el contenido tiene que ser bien valioso para que esto se pueda viralizar un poco más o bien invertir en publicidad para esa publicación para que tenga mayor alcance entonces el número de personas quienes vieron esta publicación se llama alcance hay otros más importantes que son los temas de los KPIs de engagement de interacción entonces una interacción la medimos por el número de comentarios por el número de compartidos por el número de clics para medir el éxito publicitario en las redes sociales se torna vital tomar en consideración muchos aspectos entre ellos que el mensaje que se desea transmitir sea claro una de las principales recomendaciones es elegir un mensaje clave para cada comunicación de repente nosotros queremos comunicar como cinco ideas a través de la misma publicación y generamos confusión más bien entonces definir una idea central y comunicarla a través de ese video a través de esa publicación a través de esa imagen vale la pena para no generar confusión o ruido entre varias ideas al mismo tiempo lo otro es que la composición sea realmente atractiva que haya jerarquía en la comunicación en los textos por ejemplo que yo tenga un titular que capte la atención y hayan otros textos que complementen la idea con la bajada entonces que no todo vaya con el mismo tamaño esa es otra recomendación el análisis regular de los contenidos compartidos en las redes sociales servirá para conocer el desempeño de la estrategia aplicada o si en su lugar se deberá reemplazar por otra que brinde resultados positivos a la marca Christopher Guevara Acción 10 de la ¡Gracias! Quienes tienen una campaña súper bonita que dice, decido creerte. Buenos días muchachos, ¿cómo están? Muy buenos días, muchas gracias. Cuéntenme un poco acerca de esta problemática que todas las familias nicaragüenses necesitan saber. Porque no es fácil creerle a los niños, ya que puede ser de que decir, ah, no le creo, está mintiendo o está exagerando y quizá está pasando un problema bastante grave. Bueno, muchas gracias. Antes que nada comentarte que trabajo para ayuda en acción. Ayuda en acción es una organización internacional. Trabajamos en aproximadamente 20 países alrededor del mundo de origen española y en Nicaragua estamos cumpliendo años, estamos cumpliendo 30 años de estar en el país. Felicidades. Muchas gracias. Uno de nuestros proyectos, el proyecto Arcoiris de Cambio y Tiempo de Acción, tiene dentro de sus lineamientos esta campaña, la campaña Decido Creerte. Esta campaña busca empoderar a los niños y a las niñas ante situaciones que los ponen en riesgo. Pero también trabajar con los adultos y con los niños también. Talía, contame un poco acerca de la participación de Claro Nicaragua en esta campaña. Bien hablábamos tras cámaras que es de suma importancia ponerle atención a nuestros niños y saber detectar cuando ellos están pasando algún problema en redes sociales. Así es, las redes sociales sabemos que es un abanico de oportunidades, de cosas lindas y buenas, pero también hay peligros. Entonces tenemos que estar pendientes de nuestros niños y niñas. A veces decimos, ay, es que está en el cuarto seguro, peor es que ande en la calle porque es peligroso. Y quizá está en riesgo desde la pantalla. Entonces que los padres de familia seamos empáticos, creemos esa confianza con nuestros niños y niñas y podamos darles ese acompañamiento sano para que ellos utilicen de forma correcta las redes sociales. No solo por su seguridad, sino por la seguridad de otros también. A veces somos más groseros en redes sociales, entonces que aprendamos también a postear seguro, a poner cosas bonitas de manera responsable, que no hagamos bullying a otros compañeritos, que no le contestemos a personas extrañas y que podamos manejar todas las redes sociales de forma segura. Entonces Claro Nicaragua se suma a esta campaña de Decido Creerte para que los padres de familia creemos esa confianza, le creamos a nuestros niños, le enseñemos también a qué es su derecho decir no. ¿Cuántas veces nos pasa ahorita en la temporada de Navidad, en Diciembre, que vamos a visitar a la abuela y nos reunimos todos los primos, los tíos, y tal vez nuestro niño de 4, 5 o 6 años o más no conoce a ese tío lejano que para vos es tu tío, pero para él es un extraño. Entonces lo obligamos, saludes, dale un beso. Entonces le estamos enseñando indirectamente a poder saludar de una forma muy cercana a un extraño, saber enseñarle a que es su derecho decir no de una forma cortés. Me encanta, Talía, eso que estás recalcando porque pasa muchísimo. ¿Cómo los padres de familia pueden manejar esa situación? ¿Cómo ellos pueden decirle al familiar para que no se sienta mal porque puede llegar a pasar? No te sientas mal, simplemente el niño no te conoce. Así es, de esa misma manera poder ser empático, no irse al lado de los adultos, ¡ay, si es que este chaval mira qué barbaridad, qué vergüenza! Y le ponemos calificativo, ¿verdad? Adjetivo a los niños. Entonces no, simplemente empatizar con el niño más bien y decirle que él sienta que vos sos su persona segura. Está bien, ahorita no te conoce, vamos a dedicarle estos días aquí para que te conozca más y seguro después él va a ser mucho más cercano con vos. Ahorita lo podemos saludar así con la manito. Entonces ya el niño dice, bueno, mi mamá me está cuidando, me estoy sintiendo segura, está respetando mi derecho a decir no, lo quiero saludar de una forma tan afectiva. Entonces de esa manera permitimos que también los niños se acerquen a nosotros cuando se sientan en una situación de riesgo, porque mi papá me va a proteger, me va a ayudar, me va a enseñar la forma correcta de hacerlo y él mismo después va a aprender. Mira, ahorita no te conozco, quizás después porque ahorita no me siento bien. Y que podamos creerle ante cualquier situación que estén pasando nuestros niños y niñas, que esta temporada navideña nos permita ser más cercanos, a veces los papás no tenemos tiempo, pues ahora que vamos a estar de vacaciones y los niños también, que podamos crear esa confianza con nuestros niños y niñas, que platiquemos, que seamos más empáticos para que ante situaciones de riesgo ellos sepan que nosotros somos la persona correcta para conversar y platicar de todo su asunto en la vida real y en las redes sociales. Me encanta. Javier, ¿cómo podemos nosotros obtener toda esta información? ¿A dónde tenemos que abocarnos? En nuestras redes sociales, Ayuda en Acción Nicaragua, ahí nos pueden encontrar y es ahí donde ustedes pueden descargar algunos de los materiales que esta campaña ha trabajado. Te contaba anteriormente que hemos trabajado un cuento, la palabra más fuerte, que es un cuento que también busca empoderar a los niños y a las niñas ante situaciones que los ponen incómodos. Este cuento lo tenemos en un formato impreso, lo tenemos en formato digital, lo pueden descargar en PDF en nuestras redes, Ayuda en Acción Nicaragua, pero también está animado en video, también está en YouTube, Ayuda en Acción Nicaragua y muy pronto te cuento que también va a estar en Brailler, para también las personas que son ciegos puedan manipular este tipo de material. Me encanta. Una gama bastante amplia para que usted obtenga esta información, ya sabe perfectamente que la encuentra en las redes sociales y algo que me encantó es que para los niños que ellos logren ver y logren sentirse identificados, está en dibujo animado, eso es algo espectacular y muchísimas gracias por aportarle tanto a la sociedad, porque este es un tema bastante delicado que lo vivimos todos en algún momento y quizás no sabemos cómo reaccionar. Ya sabe usted, amigo televidente, dónde puede obtener esta información y les agradezco muchísimo que vengan con esta iniciativa, porque muy bien dicen que los padres nunca nacen aprendidos, y saber manejar estos términos y saber no decirle ni para herir al niño ni para herir al familiar cómo ellos tienen que abordar esta situación. Muchísimas gracias muchachos por traernos esta información, pero vamos a pasar ahorita al set de Cocina con Sabor, porque mi querido chef Héctor ya está listo para enseñarle el platillo de hoy día. Adelante muchachos. ¡Tararán, tararán, 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 vean esta belleza! Hoy tenemos al Fajores que va a querer, pase adelante, pruébenlo, cómalo, porque nosotros hoy le vamos a cumplir la promesa que le teníamos, esa deuda que el chef siempre, aquí la andaba cargando, porque ustedes le vivían pidiendo que hiciera un postre, esto sería un postre, ¿verdad chef? Una bebida navideña que usted la pueda preparar en su casita. Así que el chef hoy vino a cumplir y a pagar esas promesas, por eso le queremos dar la bienvenida a nuestro chef Héctor Acosta y también a Jocelyn Medrano. ¡Aplausos muchachos! Si no, no aplausos. Si no aplausos. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bienvenido chef, ¿cómo le va? Muchas gracias, muy bien. Acá, pues como dice Xochitl, pagando promesas, prometimos que íbamos a hacer un rompope o ponche, o como le quieran llamar, porque tiene varios nombres. Yo ahora les voy a contar la historia de dónde viene y por qué es tan tradicional en esta época navideña. Perfecto. Me encanta la idea porque muchas veces nos lo regalan y decimos, ¿cómo se preparará? ¿De dónde viene esta tradición? Ajá, ¿de dónde viene? ¿Dónde procede? Pero coméntenos chef. Sí, esto empezó, vean, es interesante. Los españoles cuando vinieron en los 1500, ¿verdad? Ellos trajeron sacerdotes, trajeron monjas y todo, y tenían conventos. Entonces, para atender a la gente que venía, las monjas se ponían a inventar, porque en España no existía. Y entonces inventaron esta bebida, que era una bebida que se dio la primera en Puebla, que era donde llegaban todo esto en México, y de ahí surgió la tradición y lo han adoptado países como Brasil, en Costa Rica, es muy tradicional, y se toma de dos formas, se toma caliente y se toma fría, dependiendo de cuál es. ¿Cómo es más rico? A mí frío, me gusta más. Hay gente que lo prefiere calientito en la mañana, pero a mí me gusta más frío, no sé. Yo no soy tanto de caliente. A ver, no trasladándolo a la temporada de ahorita, pero sería como el tibio y el pinolío. Una cosa así, pero más en época navideña. Exacto, pero que lo podemos beber por ejemplo en caliento, lo podemos beber en frío. Correcto, y en frío, con hielito, ahora vamos, vamos, por ahí ando hielito. ¿Y esto depende del horario? O sea, si es la noche. Depende más del clima del país, porque por ejemplo acá tomamos más por el tiempo de clima que tenemos. En otros países es nieve, en Europa se están con frío, entonces lo disfrutan más. Ahí Bulito está haciéndonos una toma espectacular. Les quiero contar que estos son los alfajores y los otros se llaman bricadeiros, que los alfajores son de Francia y los bricadeiros de Brasil. ¿Eso se compra así o se prepara? Sí, sí, no, eso se prepara y se compra también. Se compra igual así. A ver, lo que vamos a ver es que esta bebida se degusta con algún tipo de... Ah, con alfajores. Podemos usar picos también, tradicionales nicaragüenses. Un polvoroncito. Un polvorón, una cosa así. Me encanta la idea. Un putito rojo. Esto me recuerda, pues, lógicamente, cuando estaba niño y escuchaba a la señora el atol, porque había una señora que no decía ni el atol, le decía el atiol. Y salíamos en carrera a comprar. Esto es como algo, pero nada más que hecho gourmet, gourmet, con ingredientes. Quiero recordar a nuestra audiencia que puede ver el segmento de nuestra transmisión en Facebook nos encuentra como Canal 10 Nicaragua. También como Noticiero Acción 10 ya tenemos sintonía de Silvio López y también de Christopher Arana. Por ahí en la página de Canal 10 Nicaragua y también en la de Noticiero Acción 10 nos están sintonizando. A propósito de Silvio. Se vienen dinámicas. Ajá, eso le iba a decir cuente. Se vienen dinámicas. Ya le vamos a contar, ya le vamos a contar. A Silvio le encanta, siempre está conectado, igual que Vanesita. Chef, a ver, ya tiene usted en nuestra olla. Por cuestiones de televisión, puse a cocer mi leche. A ver, los ingredientes, vamos a poner la receta para explicarle, que son sencillísimos, son muy básicos, que están en toda casa. Saludamos a Jaime Calero y a Rosmerly Rodríguez, también a Steven Castro. Saludos para los tres. Ahí tenemos la receta en pantalla. Xochitl, si vamos leyendo. Ok, vamos a leer la receta. Usted también tómale una fotito, porque esto lo tiene que preparar en su casa. Rompopen y carahuense. Un litro de leche, cuatro tazas sería, una taza de azúcar, también seis yemas de huevo, dos rodajas de canela, una cucharadita de esencia de vainilla, una taza de ron. Eso son los ingredientes. Eso son los ingredientes. Ok. La preparación es, colocar en una olla el litro. Esto lo vamos a hacer mejor, Chef. Esto que lo tenga la gente para que lo atesore, yo se lo voy a explicar. Ok, ya, ahí están los ingredientes. Entonces, Chef, nos preguntamos mucho. ¿Por qué yemas? Sí, el tema es que como es un ponche, tiene que llevar huevo, ¿verdad? Entonces, vamos a usar solo la yema del huevo, no la clara. ¿Y eso por qué, Chef? Porque en pastelería, la yema es lo que hace que emulsifique, que haga que el ponche tome esa textura que andamos buscando. ¿Y cuál es la textura que andamos buscando? Sí, la clara. Es que es un poquito más espeso. Ok. Bueno, entonces, expliquemos qué es lo que ella trae preelaborado y vamos al paso a paso. Muy sencillo, porque esos son solo los ingredientes, que es la leche, la canela, ponemos leche, canela y azúcar. A cocer. Es lo que ella trae, el Chef, ahí, para que lo veamos. A ver, lo vemos en pantalla, ahí está. Vamos a hacer la magia con el huevo. ¿Por qué? Porque yo no le puedo poner el huevo a la leche caliente, yo tengo que hacerlo en frío eso, esa es la parte complicadita de esto. Yo tengo que hacer, batir el huevo y ponerlo acá con otro poquito de leche para que se integre y una vez caliente, lo podemos mezclar. Porque si lo echamos a la leche que ya tenemos. Se rompe, se rompe, se rompe, como decimos y no nos queda como que no. Y va a tener más huevo, o sea, se va a ver. Y va a tener ahí más, aquí tengo la leche, vean lo que voy a hacer, lo que pasa es que lo tengo que hacer en el momento porque este ya está caliente. Ok. Y traje un poquito que es el ron que lleva, que es tradicional también. Pero un poquito. Un poquito de ron. No trajo un poquito. No, es que... No se lo va a poner todo. Es que a veces se lo pongo todo, a veces no. Depende para quién. Puede ser al gusto, preferencia de quien lo hace. vean qué interesante, yo voy a ponerle, yo hice un café de leche en la mañana, le voy a poner un poquito de café porque me gusta darle ese saborcito a mañana. A mí me suena mucho también con eso de café, fíjese. No lo lleva la receta original, pero yo, ustedes saben que a mí me gusta, que a mí me gusta, Ok, yo estoy en mi casita, yo pongo la leche, pongo la canela y le pongo que más. Y el azúcar. Y el azúcar. Y estoy moviéndolo hasta qué punto, chef, con temperatura. Ya mi leche está caliente, que no se les pase, cuando ponen hermen leche, no. Vean que ya la tengo bien caliente, pero a un fuego moderado. Ok, ahora qué tengo que hacer yo, temperar esto, lo que voy a hacer, a la misma temperatura para poderlo mezclar. Nuestra mezcla, ok. Iniciemos con la mezcla, entonces, Entonces vamos a iniciar, pero antes necesito, jefa, usted que me ayuda, solo le da una batillita en los huevos. sí o sí, tiene que ser huevo. A ver, hay un rompope que se hace sin huevo, pero no es el rompope original, ¿verdad? Le vamos a hacer con huevo a como dice nuestra receta. Yo si le hice lo cocina los fines de semana, chef, ahorita está haciendo... Muy cierto. Un esfuerzo. Hoy es una excepción. Acá mismo voy a poner el café de leche. Ok, ya echamos la leche, chef, y ponemos el café con leche. El café con leche. ¿Por qué no agregarle solo café, chef? Podemos agregarle, pero tiene que ir diluido. Ok. No lo pongamos en polvo. Y le voy a agregar... ¿El rom? El elixir. Un poquito nada más. Un poquito, un poquito, un poquito. Ok, chef, ¿es rom o puede ser agua... ¿Ahora? Ah, no, porque por eso es rompope. Vamos a... Vean, ahora vamos... Oh, ya entendí, chicos, ya hay que unir la matemática. Rompope. Hay que ponerle rom para que sea rompope, porque si le ponemos agua ardiente va a ser aguapope. Ojo, ojo a este movimiento. Ponemos el huevo en nuestra mezcla. Lo sabías. ¡Oh! A ver. ¿Lo sabías? Y volvemos a batir, jefa, ya nuestra mezcla con el huevo, porque si no... Espérate, chicos, espérate, lo que tiene Jocelyn ahorita es el café con leche que yo tenía, la leche que yo tenía... El ron. El ron. Y las yemas. Y las yemas de huevo. Y esto se ve espeso. A ver si hacemos... Ahí está la toma aérea. Esto se ve súper espeso. Es lo que me va a espesar el resto de mi... Ok. Ok. Entonces... Ahora sí. ¿Me lo prestas, jefa? Ahora sí. ¿Qué pasó, chicos? ¿Qué pasó? Vamos a ver el procedimiento. esto lo agregamos entonces al sartén que tenemos o la ollita que tenemos precalentada, jefa. Sí, esto va a estar rápido y cuando ya lo tengo a la misma temperatura de esto, lo mezclo. Jefa, ¿y la vainilla que decía? ¿Dónde va? Acá ya le puse vainilla. Aquí tengo más vainilla. ¿Tienes más vainilla? Yo digo que aquí para que se le quite el olorcito a huevo, ¿no? También, también, también. Ok. ¿Qué tanto le ponemos? No tanto, ¿verdad? No, mucho, porque es esencia, es esencia vainilla. Que nos pongan en Facebook los comentarios de así hacen ustedes el rompope, sabían cómo se hacía. Ajá, ajá. ¿Qué otro ingrediente ustedes le agregan para ver que lo discutamos con nuestro chef? La jefa le tiene una sorpresa a eso, un premio a eso que comentan. Y solo ustedes no lo sabían, porque nadie más lo sabe en este estudio. Es una sorpresa. Nos acabamos de poner de acuerdo porque les comento que vamos a obsequiar una cena navideña gracias al chef Héctor Acostia que se dice en la mañana a esas personas que nos sintonizan y que siempre están comentando en nuestra transmisión en Facebook. Nosotros vamos a hacer el sorteo en vivo el día 22 de diciembre previo a la Navidad y el premio se va a entregar el 24 de diciembre, chef. ¿Y cuál va a ser la cena? Coméntenos. Va a ser una pierna para 10 personas. Pero tienen que... Una sola persona se va a llevar una cena para 10. Una sola persona. Es una pierna que la hicimos un día de esto aquí en uno de los especiales navideños. En las recesas especiales. Y pues gracias a Acción 10 en la mañana y con gusto vamos a regalar. Ay, ya le he. Pero escuché la dinámica, ¿verdad? Aquel amigo y amiga que comente todos los días, que esté pendiente todos los días, participa. A partir de hoy. A partir de hoy la persona que esté comentando, que esté participando todos los días. Yo creo que Silvio va a ventaja. Silvio. Silvio, Vanessa, ya están participando. Pero la cuenta va a empezar desde hoy. Desde hoy. Vamos a hacer una cuenta desde hoy regresiva para las personas que comenten siempre, que estén compartiendo también la publicación para que nosotros podamos interactuar con ustedes y se puedan llevar esta cena para 10 personas. Una persona se la va a llevar. Chef, ¿usted se la va a llevar a su casita? Se la vamos a entregar. Se la vamos a entregar. Ok, ahí está la mezcla. Entonces, Chef, ¿qué es como el sabor que le va a dar? Todo es que esto llegue a la misma temperatura que tengo aquí. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, ya le vamos a enseñar cómo, que tire el mismo humito, ¿verdad? Vamos a subirle un poco porque no podemos arriesgarnos a que esto esté demasiado caliente tampoco. Nos dicen por acá, esa receta tiene mucha historia para nuestras queridas familias. Algunas veces lo servían como para degustar o para una reunión. Son recetas muy especiales y muy rápidas y fáciles de hacer. Así es. Así que saludos a todos los que nos están sintonizando. Esto recuerda a las abuelitas porque antes mucho, mucho se estilaba el ponche de la casa o el rompope de la casa. Usted decía, Chef, vamos a temperar. ¿Qué tan alta debe estar la temperatura? ¿Qué tan caliente debe estar esto? Es temperatura media, pero aquí nos vamos a dar cuenta cuando esto empiece a empezar. Ya ahorita está empezando. Si ustedes ven el humito, esto tarda un minuto más. Es muy rápido, por eso yo les digo, esta es la parte que tenemos que poner mucho ojo. Mucha atención. Que no se nos suba la leche nada más, pero esta sí. para después mezclar y servir. ¿Y qué hacemos si no se nos sube la leche, Chef? Le bajamos el fuego. Se sube la leche cuando el fuego está demasiado. ¿Sabe qué voy yo? Le pongo agüita. Pero no es correcto. Pero le queda para la cocina. Lo que estoy viendo es que tiene más agua que leche. Tiene las dos cosas al fuego. O sea, no puedo hacer primero la leche y la apago. No. No, porque tiene que estar a la misma temperatura. No, chico, yo ahorita estaría ahí es el éxito. Estaría limpiando la cocina. Ahí es el éxito, señora. hasta que usted sepa hacer este platillo se puede casar. Chica, me dilataré. Me dilataré. Me dilataré en aprender. No se quiere casar. Todavía no. Pero si está comprometida. Chica, Chica. Ay, ya disimula. Rescátame, Chica, rescátame, que yo esté rescatado. Ahora no, ahora no. No, todavía no estoy comprometida. Tengo noviecito, sí. Ey, Dios mío. Dicen por ahí. Dicen por ahí. Chica, ¿Usted tiene novia? Sí, claro. ¿Sí tiene novia? Sí, es malo negar a la relación. Ya aprendiste, ya aprendiste, ya aprendiste. No, felicito, Chica, yo estoy casada, felizmente casada. Yo creo que este 2024 viene lleno de bodas, de no sé por qué visualizo. Tatiana, siento que es la que se va a casar. Yo también. Todavía siento que es ella. Te auguro un 2024 lleno de muchas bendiciones. Y si se incluye la boda, pues también. Amén, amén. Novia, tome nota. Negocio. Y entonces, si se ponen tristes porque se casa la Xochitl, pues pueden hacer estos ponches y todo. No, yo no me voy a casar todavía, no se me preocupe. No, no se pongan tristes. Si es feliz, usted tiene que ser feliz también. Vean que ya está, haciendo burbujitas. Estamos en vivo con la Phantom. Voy a moverla ahorita. Ok. Voy a moverla para, para hacer la mezcla. Ya vamos a mezclarlo, Chef. Hacer la mezcla. Vamos a moverla. Chef, ¿sabes cómo me suena esto? Como, como la leche, como la leche, condensada. Sí. O sea, es como algo manual, algo artesanal que lo estás haciendo. Y el olor es exquisito, realmente. Artesal de así. Vean que rico, cómo se ve esto. Qué bárbaro. Cómo paga promesa el Chef. Ajá, verdad. Tarde o temprano. Vamos a poner esto por acá. Tarde o temprano, pero lo haz. Ahí está. Y vean que esto ya está, prácticamente como estaba caliente aquí, solo lo incorporamos. ¿Qué pasa si lo hago frío? Se me corta, se me va. Tiene que estar a la misma temperatura. La leche negada a la misma temperatura. Ve que interesante esto, Chef. Por eso les quería enseñar. Pareciera que fuera una bebida sencilla. Es sencilla, pero tiene su técnica. Su técnica y su momento, sus tiempos exactos. Chef. Este es con huevo, la pueden hacer sin huevo, ya eso es algo que ustedes... ¿Qué pasa si yo ahorita le quiero agregar un poquito más de ron? No hay ningún problema, se puede hacer. Hay un riesgo, pero por eso hay que agregar lo que vamos a agregar aquí, el ron. Podríamos agregarlo. O sea, que ahí ya no le podría dar absolutamente nada más. Yo aconsejo que no. Frío, pues. Yo aconsejo que no. Ok, ok, qué buena pregunta y qué buena respuesta la suya. Sí, yo aconsejo que no. Vamos a... Vamos a ir, vean, tengo las copitas porque vamos a temperar. Esto es delicioso, caliente también, pero a mí me gusta frío y quiero tomarlo frío. Yo coincido con usted, pienso que es mejor frío, se le deben sentir mejor los sabores. Además que mi sensibilidad con lo caliente es altísima, entonces me quemo con facilidad, así que prefiero un frío. Sí, hay gente también con lo helado, ¿verdad, Cher? Sí, con lo helado también. Vamos a limpiar un poquito la copa acá y vamos a poner... Bien bonito su delantal. Ay, gracias. Ideal para la tarde, esto de la noche, ¿verdad? A la hora de celebración, con esto celebraban antes porque ya como lleva el elixir también un poquito. Sí, hay gente que lo que prefiere caliente, también. Vamos a servir. Ve como llenito. El de Xochitl. Brindemos por ese 2024 que se viene bueno. Oye, a ver, está tan... Completito. Tiene gran expectativa, social. yo creo que sí. ¿Qué te digo, chica? ¿Qué te digo? Lo que usas... Ahí viene la Michaelis. Yo soy obsesionada. Ahí viene la Michaelis. De los detalles y la limpieza en la cocina. Escucho ron, escucho canela, escucho leche, vino de un solo. Y entonces vamos a probarlo con nuestro alfajore. Ay, espérate, me quemé, chico, me quemé. Te estoy diciendo, Xochitl, Cristina. Ay, no, hombre, es que yo siento que usted lo puso ahí. Vamos a ponerle un poquito más de hielo, a ver. Vean ustedes qué belleza, cómo se ve esto y cómo Xochitl lo va a probar para ver el visto bueno. A ver, Xochitl, adelante. ¿Sabes qué siento? Que lo pusiste ahí en el... Ah, eso fue. Eso fue. Aquí, aquí. Sí, vean, pues ahí vamos. Vamos pues, venite Julito. Ahí estamos. Vamos a probarlo. Hola Georgina. En representación de Acción 10 en la mañana, ahí tiene Xochitl. A ver, lo ideal es que vaya bien frío si lo tomamos frío. Ahorita va caliente, enfriado. Agárrenla, agárrenla. Era probarlo Xochitl. Agárrenla. Era probarlo, pero bueno, nos consta con lo que acabamos de ver que se encantó, es que yo escuchaba la canción. Fondo, fondó, 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 fondó. Perdón, perdón. ¿Por qué me dijo que lo había? Está divino, está espectacular, chef, y le quiero contar que ustedes saben muy bien, yo no soy mucho de dulce. Entonces, tiene un equilibrio entre lo dulce, la canela, no se siente el ron, sinceramente. Sí, porque lo hicimos para acá. Bueno, para tu gusto hay que echarle más, para mi gusto debe estar perfecto. Lo pruébelo, lo pruébelo, disfrutando el mío, también. Está insinuando usted que para mi gusto que está insinuando mi paladar. Póngámosle un poquito más de hielo. Puebelo, yo a salir, le va a gustar, está divino, chef. Puebelo. Vamos a probarlo a ver qué tal está para mi gusto, ¿verdad? Puebelo un poquito más porque encima está como... Fondo, 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 Te cuento que para mi gusto está fuertecito, pero perfecto. De verdad. Ay, por favor. Muy rico, muy rico. Recomendación para celebrar en la noche, para un brindis, para comer con cualquier tipo de repostería, es la tradición. Pero no tiene para comprar vino, no tiene para comprar algo más caro, ahí está. Hágase su ponche. Hágaselo. Yo agradecería muchísimo que te concedería a vos, Xochitl, una cena romántica con Rompope, ¿por qué no? Y más si te lo haces a personas. Me encanta, me encanta, definitivamente. Me nota. Se acostumbra a una cena antes de la boda y entonces ahí pueden brindar con Rompope. Me encanta la idea, pueden brindar con Rompope. El día del compromiso. El día del compromiso, pero calmémonos, muchachos, por favor. Estamos poniendo un ejemplo nosotros. Chef, entonces, ¿qué hago? Como mi alfajor y me bebo mi Rompope, así es la dinámica. Ok, vamos a hacerlo entonces, muchachos. Julito, anda. Ay, Julito, no te he dado todavía. Bueno, aquí vamos. Chef, me encantó, definitivamente. Gracias, esto se siente que ya estamos en Navidad. Hoy usted puso más feliz a Xochitl que de costumbre. verdad. Venga todos los días con cualquier cosa. Bueno, exquisito, Chef, muchísimas gracias por habernos traído esta receta. Está bastante fácil. Todo es seguir el paso a paso que usted nos ha explicado. Así es que queda en el Facebook de Canal 10, ahí lo pueden ver y nos cuentan a ver cómo le queda esta receta porque ya faltan, ya faltan unos días. Ya faltan pocos días. ¿Cuánto? A ver, el cálculo aquí. 10 días eran. 11, 12. 10 días. 10 días. 10 días. Dicen por acá que brindemos por tu compromiso, por tus metas, por tus anhelos. Amén, amén. Que Diosito nos bendiga este 2024 y feliz Navidad también porque ya te... Otra vez, otra vez. Bueno, vamos a una pausa. Ya regresamos con mucho más de Excel 10 en la Mañana. Continuamos con Acción 10 en la Mañana. ¡Qué bueno que esté con nosotros! Gracias. Seguimos en Acción 10 en la Mañana. Andorinha Ortiz. Así es, Odili. Un tema interesante ahorita. Pero contamos. Bueno, y es que una sonda espacial de la NASA enfrentará un reto y esto para el que no fue preparada, viajar cerca del sol. Así es, Odili. Y es que hoy en el segmento Lo Sabías, Christopher Guevara nos comenta que la nave va camino a un asteroide que en el pasado ha sido relacionado con la posibilidad del impacto contra la Tierra. Pero veamos. Adelante. El 2 de enero del año 2024 una nave de la NASA estará muy cerca del sol con el fin de ejecutar una prueba en la que se someterá a temperaturas extremas para sus componentes. La nave espacial Osiris Apex se dispone a pasar más cerca del sol y estar expuesta a su calor de lo previsto en su diseño original a unos 75 millones de kilómetros de la estrella aproximadamente el punto medio que comparte con la Tierra lo que significa que estará a unos 40 millones de kilómetros más cerca del astro rey a como se le conoce al sol de lo que la nave espacial fue diseñada. Para mantener seguros a los componentes críticos durante este vuelo los ingenieros desarrollaron una configuración especial y es que para evitar el sobrecalentamiento que sería el principal desafío la nave mantendrá una orientación fija con respecto al sol y reposicionará uno de sus paneles solares para dar sombra a sus componentes más sensibles según explicaron los expertos. Hemos realizado muchos modelos para garantizar que la nave espacial sea segura pero siempre se corre un riesgo dijo Danny Mendoza investigador de OSIRIS APEC en la Universidad de Arizona Estados Unidos. Christopher Guevara Acción 10